Y nuestra gran familia de Aerovisual TV se ha venido el día de hoy hasta el Traki de la Trinidad porque estaremos cubriendo lo que será la inauguración de esta nueva tienda de textiles, El Castillo. Yo quiero contarle todos los detalles a continuación, así que disfruten a través de nuestro material. Y nuestra gran familia de Aerovisual también dice presente en la inauguración de esta tienda de textiles, El Castillo, acá en La Trinidad. Por supuesto, Joyfree en nombre de nuestra gran familia. Quiero que seas tú, por supuesto, que nos comentes ese trabajo que se está realizando de la mano de esta marca venezolana. Bueno, esto es parte de las grandes empresas que están agrupándose con Traki. Y bueno, nosotros hacemos aquí un pequeño acompañamiento para impulsar lo que es esta mega tienda que se va a inaugurar en La Trinidad. Y nosotros formamos un poquito de pata acá en lo que es la parte publicitaria, en la parte de televisión. Siempre lo decimos, Venezuela, vamos para adelante. Esto es generar empleo, esto es trabajo, constancia. Y bueno, nosotros hacemos un acompañamiento y lo que le decimos a todo ese público es creer en Venezuela, trabajar por Venezuela y vamos para adelante. Nos encontramos con el señor Miguel Lozada, él es el gerente de mercadeo de Castillo, Venezuela. Por favor, quisiera nos brindar a toda la información de esta apertura, cómo se da, cómo llegan a este acuerdo. Vemos que están acá en Ciudad Traki. Entonces, sea usted mismo, por favor, que nos comente esta información. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la iniciativa de estar acá con nosotros. Esta apertura, bueno, para nosotros es algo sorprendente, porque realmente pusimos un esfuerzo bastante grande para tratar de aperturar la tienda en el menor tiempo posible. O sea, trabajando con materiales de calidad, materiales de gala. Como puedes ver en nuestra vitrina, tenemos una exhibición muy bonita. Y la idea de nada es llegar acá a Latillo, una parte donde no estábamos acá. No tenemos tienda cercana. La única que tenemos acá en el Estado Miranda sería en la parte de Charayau y Los Teques. Pero ahí tenemos esta tercera tienda acá en el Estado Miranda. Y bueno, en la zona de Latillo. La idea es entrar en el centro comercial ya con otras tiendas, como igual venimos en otras partes, en otros estados. Y nos incorporamos acá al centro comercial, el Cicapá. Ok, quisiera por favor nos comentara también qué se viene para el año 2024 para el Castillo. Nuevas aperturas, nuevas alianzas. Sea usted mismo, por supuesto, el portavoz de las buenas nuevas que trae el Castillo para Venezuela. Sí, bueno, el año que viene, con el favor de Dios, ya estaremos aperturando varias tiendas a nivel nacional. Tenemos unas acá en Caracas, tenemos otras en Barquisimeto. No tenemos fecha exacta, pero sí, ya tenemos lechería, van a venir unas tiendas en lechería. Tenemos varias tiendas por aperturar. Tenemos una asociación, vamos a decirle así, una autorización de la parte de Singer, que nos está colaborando en los equipos, en todo lo que es la preparación del personal para tener las partes técnicas, las máquinas, que el personal sepa vender la máquina, sepa no simplemente entregar una máquina, sino que tengas un servicio técnico, tengas una asesoría sobre la máquina que están comprando. ¿Y estas máquinas las tienen a nivel nacional en todas las tiendas o hay tiendas específicas? En todas las tiendas a nivel nacional puedes encontrar nuestras máquinas Singer y todos los productos Singer, en todas las tiendas a nivel nacional. Bueno, señor Miguel, sea usted mismo quien invite a todo el público venezolano a que vaya, visite, venga a esta tienda y a todas las tiendas que tienen a nivel de Venezuela. Bueno, mira, de parte de la corporativa El Castillo de tu Centro Textil, le extendemos la invitación a todos nuestros clientes, los que no han venido, que no conocen nuestra tienda, bueno, los llamamos a que vengan y se animen a todos esos emprendedores, que es algo muy bueno que tenemos que acotar, oíste, que El Castillo de tu Centro Textil, en un principio nos enfocamos o se enfocó a lo que eran telas para diseñadores de moda. Ya hoy en día se extendió nuestra gama de materiales y de productos, la cual le ofrecemos a cualquier tipo de emprendedores. No necesariamente tienes que ser un diseñador de moda de alta, sino que tranquilamente la abuelita le confecciona a los nietos. Sobre todo ahorita en diciembre. Sobre todo ahorita en diciembre. Confeccionamos, nosotros mismos ubicamos nuestras telas para que la mamá o la abuelita nos confeccione una franela. La cantidad de emprendedores que están trabajando hoy en día con nuestros materiales de sublimación, todo lo que son esas franelas para sublimar. Tenemos tanto el papel en mercería como tenemos las tintas, que no las han llegado completas, pero sí en algunas tiendas las tenemos. Entonces, bueno, la invitación es para todos, en este caso, en esta oportunidad, acá en El Atillo, a que se dirijan a nuestra tienda en el Centro Comercial Trackit Cigarral. Y bueno, disfruten de la apertura de nosotros, nuestras telas. Tenemos varias ofertas, telas navideñas que podemos venir a ver. Y bueno, materiales en mercería, nunca nos podemos olvidar de eso. Mercería ya la estamos incorporando en todas nuestras tiendas. Bueno, señores, ustedes lo ven, vengan, visiten esta tienda y todas las que tienen a nivel nacional. Bueno, señores, y lo que ustedes vieron fue este trabajo especial que estuvimos realizando desde El Castillo de la Trinidad. Es la tienda número 44 que abre en nuestro país, siempre que haya un venezolano que confíe en nuestro país, que invierta y además que emprende en Venezuela, esto va a ser positivo. Además, es importante que ustedes estén presentes con nosotros en cada uno de los eventos y aperturas a nivel nacional a través de nuestras redes sociales arrobaaerovisualbnzla, mi cuenta arrobakelvisjz y nuestro canal de YouTube Aerovisual TV. Señores, estén pendientes porque estaremos siempre en todas partes.